Bueno, tenemos una nota pendiente para pasarle a Jime de lo que dijo hace pocos días en otra que hicimos acá en el programa. Paulita Chávez sobre todo el tema del conflicto con Gustavo y aquella cosa que quedó pendiente, ¿no? Que vos has contado con mucho detalle. Así que vamos a ver qué nos dijo Paulita Chávez para que conteste si tiene ganas o no. Aquí, que está presente con nosotros, que nos está acompañando en estos días. La señora Negra Capristo, Jimena Capristo. A ver qué dijo Paula. Se estuvo hablando mucho en este último tiempo, tanto de vos como de Peter, cómo lo vivieron en lo personal. ¿En qué? ¿Hablando de qué? Se habló, bueno, Jimena Capristo destapó la olla de las polémicas en las temporadas. No, no nos enganchamos. Estamos muy contentos, muy felices viviendo nuestra vida, nuestra intimidad, criando a tres seres hermosos, a dos hijas y un hijo, que eso nos lleva bastante tiempo. Así que la verdad que tratamos de depositar nuestra energía linda ahí. Y bueno, armando lo que es esta temporada, con también un montón de... todo lo que eso lleva, ¿no? Conlleva. Trasladar una familia, la mudanza. Así que muy contentos de poder ir y conectándonos con lo lindo. ¿Todo lo que se dijo, vos lo desmentís? No, no, no puedo decir ni nada, no tengo ni idea. Pero vos estabas ahí presente. No tengo ni idea, no sé. Hablaron de problemas en la temporada, que Peter se alejó un montón de tiempo. Bueno, Gustavo Conti estaba muy mal porque eran amigos y de pronto se alejó de la relación. Tema de Pedro, ya habló él, yo no... ni idea. ¿Por nada? Ni idea. Bueno, de cambio de tema. Bueno, las cosas con Zaira siguen distanciada. No hablo del tema. No me vas a remar ni una pregunta, ¿no? Demasiado, ya está. No tengo nada más para decir. Bueno, pero ¿y con Filipa se pudieron recomponer la relación? No, nada más que decir. No, ya hablé demasiado, ya está. Para mí está todo bien, ese tema cerrado. Bueno, eso ya se iba por las ramas con el tema Zaira, que ya no quiso hablar, que dejó la nota, que ya antes, en la nota que le hicimos anoche, aclaró y que no quería decir nada. Pero bueno, dice el tema de Pedro y de Gustavo, ¿no? Y la verdad que sí, que es un tema de ellos, pero uno a veces que está en casa no puede evitar de hablar también. Un buen ojarse. Y de lo que siente la otra persona. Traté la justicia. No, yo creo que la verdad a veces molesta un poco y duele. Pero bueno, se dijeron las cosas que se dijeron, yo lo aclaré en su momento. Me parece que no tengo más nada que decir del tema, porque para mí es un tema cerrado, pero me molestaba muchísimo que me pregunten todo el tiempo de ellos qué pasó, qué no pasó. O sea, hay una lista de gente que fue amiga y no es más amiga. Por algo será, ¿no? Por algo será. ¿Y cómo te cae ahora que vuelva Sabrina Rojas a trabajar con ellos, que también estuvo un poquito en el medio de todo esto? No, a mí no me cae. O sea, que hay laburo, que lo disfruten. Yo les deseo que les vaya bien a todos. Obviamente que me da un poquito tal vez de lástima por la relación. Te habías dicho que cuando se iba uno, el otro hablaba mal del otro. Y sí, bueno, pero viste, hay gente que es falsa y se lo aguanta. Yo no, yo paso. Entonces ellos dos van a trabajar sabiendo que... Que se han dicho cosas a las espaldas. Y tal vez, viste, como que le tiran la pelota a la que no está. Ah, bueno. Entonces es muy probable. Así que preparate, van a hablar mal de todo el verano de vos. Sí, 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 ya tenía las orejas. Te van a picar las orejas. La negra siempre va al frente, en cara, responde. No, pero a mí me gusta aclarar estas cosas porque realmente ellos eran muy amigos. Y bueno, cuando lo dije en su momento, obviamente hubo dolor. Y la nota que vimos con Gustavo nos encantó porque dijo, no voy a dar nombres. Y Liana Calabró. Y bueno, se les está compando. Bueno, pero Gustavo lo dijo de su boca, no es algo que yo ando diciendo. Y no es cierto. Yo la verdad, si algo que soy, soy sincera. Y las cosas que me molestan las digo. Y las trato de decir con respeto. Sé que hay una familia detrás. Por eso conté solo algunas cosas y no conté absolutamente todo. Perfecto. Bueno, gracias.